Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a una idea, un video Hoy vamos a aprender como hacer una lámpara con la forma de un sable de luz Y nos va a quedar así Los materiales que vamos a necesitar van a ser principalmente uno de estos tubitos Que son de silicona para pegar las ventanas para que no se meta el agua Vamos a usar una boquilla de foco, un interruptor Este es un interruptor de lámpara específicamente Un enchufe y vamos a usar cable, bueno aquí hay demasiado cable son como 10 metros Pero no vamos a usar más de 2 metros Este va a ser nuestro sable de luz, lo que vamos a hacer es tener que vaciarlo Vamos a usar esto para sacar el taponcito que tiene adentro Y van a limpiar toda la goma que hay adentro Bien, si es que nos fijamos en el sable de luz Vemos que tiene una curvatura aquí Entonces esto es lo que vamos a hacer Ustedes pueden reemplazar este tubo por un tubo de PVC Donde entre esto perfectamente Y ahora lo vamos a tener que cortar Si es que tienen un dremel esto va a ser muy fácil para todos Bien, ya lo corté Lo que hice fue con una tijera bastante fuerte Lo fui cortando Y las partes que ya se ponían difíciles de cortar Le calentaba un poco en el fuego y luego lo cortaba El siguiente paso va a ser hacerle un hueco a este tapon Porque descubrí que esto calza así perfecto Para que esto pueda entrar así Y toda la conexión ya sea por afuera Ahora vamos a pasar el cable por el tubo Después pasamos por el taponcito Pasamos por la base de la boquilla Y ahora sí lo vamos a instalar Y así es como lo vamos a tener que pegar en el tapón Ahora lo que voy a hacer Son los detalles que van a ir emplateado En el sable de luz Los voy a hacer algunos en cartón Otros los voy a hacer con foam Voy a cubrir esta parte Porque ya voy a pintar con el aerosol Y no quiero que esa parte se vaya a pintar Bueno, mientras se seca Ahí afuera Vamos a medir Una hoja de Fomix Esta mide 20 centímetros Me valió 10 Y ahora esto vamos a recortar Ya tenemos esto recortado Ahora en un cartón más o menos grueso Vamos a hacerle una base Más o menos de un poco Dos y medio Dos centímetros de medio de base Así que vamos a ir marcando Yo voy a marcar unos seis círculos Y los voy a cortar Aquí está el sable ya pintado Una marca aquí De este mismo diámetro Esto lo vamos a cortar En el segundo cartón En el segundo cartón solo un huequito Vamos a hacerle una canaleta Tijera Tijera Pasamos el segundo también Lo vamos a encajar Y este también Y ahí lo vamos a pegar Bien Lo siguiente será Meter el cable Por la segunda Pegarla Lo mismo con las demás Vamos a empezar a hacer Las decoraciones En el Fomix Ya está pegado todo Por aquí sale el cable Y ya quedó bien asegurado Ahora lo que voy a hacer Es pegar las decoraciones Por ejemplo Estas partes que había hecho Para acá atrás Se salieron Así que las voy a Volver a pegar La decoración Va a depender Completamente De ustedes Ahora Vamos a empezar A trabajar En el cable En el interruptor Y en El enchufo Ahora Vamos a Probar todo Lo que vamos a hacer Es cubrir Toda esta parte Con Fomix Y lo vamos a ir pegando Aquí Así Bien Lo siguiente va a ser Hacer la pantalla De la lámpara Yo tenía esta pantalla Que está rota Pero la voy a replicar En un Papel calca Y lo que ustedes Pueden hacer es igual Comprar un papel calca Y Desarmar Una de las lámparas Que tengo en la casa Para después Volver a armar Yo entonces Voy a calcar El contorno La voy a recortar Y después La voy a ir pegando A las bases Que ustedes La pueden hacer Con alambre Esto Va Aquí va el foco Esto sostiene A la Pantalla Y esto sostiene A la pantalla Por la parte de abajo Usé el papel calca Y saqué Dos piezas iguales Pero En una Le hice Las letras De Star Wars Les fui dibujando Luego las Las recorté Con el Estilete Guardé Los triángulos Que van justo A la mitad De la A Y las cosas Que van a la mitad De la R Entonces Voy a pegar Esta abajo De esta de acá Porque Lo que quiero Que pase Es que cuando Se prenda la luz Se vea Ese relieve Con el destornillador Le fui haciendo Así En distintas partes Para que También se haga Como una textura De estrellas Esto Háganlo con las manos Muy limpias Porque este papel Es muy fácil Que se ensucie Así que Ahora es cuando Con la pistola De silicona Voy a ir Pegando Esto Así Ya Bien Aquí ya está La pantalla De la lámpara Le puse esto Que venía Igual Como Con la Pantalla Antigua Que estaba Rota Aquí está Ya el Sable Completamente Decorado Y ahora Voy a ponerle Un foco LED Vamos con Los saludos Recuerden que Los saludos Son para los Diez primeros Que comenten En cada video Y para los Que más participen En las redes sociales Especialmente En Instagram O en Facebook Así que Sería Para Román Harry El Maestro Minecraft Santiago Resus Gamer Gamer706 Luis Bonilla Jose Gamer Marvin Entretenimiento Little Javi Y para BSC M Loquente Para Brian Steven Suaza Un saludo Para Erendira Tello Mr. Fabi XD Yurich Gorodetsky Y Josh Adal Muchas gracias Por Participar Siempre En las redes Sociales Y si quieren Que sea de algún color Les recomiendo Que compren un foco LED Que tiene un control Para cambiar Al color que ustedes Y esto ha sido todo Espero que les haya gustado Denle like Suscribanse Visiten nuestras redes Sociales Sociales Que están En la descripción Y nos vemos En el siguiente video ¡Suscríbete!